ahora estamos aquí en un parque donde vive soy cristian ibarra yo no vivo en el parque, bueno por donde vive soy cristian ibarra aquí en primotapia, aquí en este lugar ya habíamos grabado un vídeo para él los que lo vieron se han dado cuenta que aquí fue y vamos a hacerle unas fotos al cristian es para que las vean en mi instagram, para que vayan y las miren ahí este, que más? algo tiene tu celular que no me veo guapo en él, en el mío si por qué y aquí tenemos a bruno mordiéndome el pantalón que no quiere que camine ah bueno vamos a hacer una, bueno ya hicimos bastantes fotos y ahora vamos a buscar otro lugar donde hacerle y estamos usando su cámara y perdón señor vamos a hacer otra, donde cristian? la verdad no se donde pero quiero fotos y yo con la de Cholos miren yo con la de Los Ángeles porque ayer empatamos contra Pumas quedó 0-0 un empate bueno ¿como sería? un parquecito ¿está contento bruno? bruno mira 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 mira, esa es la luz, esa es la luz, esa es la luz, esa es la luz ¿sabes por qué no me dice? es que no vas a querer ver la luz bueno ya encontré la luz dice nooo noooo noo quere No, manches, que fotos vas a tener, wey. Has quedado bien, eh? Me parezca Yuraili. Youtube, ay, 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 no, ay, no, no me canto. ¿Cómo ves tus fotos? ¿Cómo van quedando? ¿Qué tal? El Cholo 21 es una bestia para esto de las fotos. Si te ando dando un beso por cada foto. Ay, no mames. Ay, perdón. Se me olvidaba, perdón. Es que a veces uno... No, es para Youtube, no podemos decirlo en serio. No, estamos haciendo unas fotos, están quedando bien perras. Ahí para que las vean en mi Instagram. Y no es porque las tomé yo, pero quedaron bien perras. La neta, vayan a darle like, por favor. A ver, vamos a ver un lugar donde... Le tomé una foto a Christian que pegó mucho y le gustó mucha gente. Fue en esas escaleras. Oh, por Dios, estoy saliendo en la grabación del Cholo 21. Oh, por Dios. Estamos aquí con el... Estamos aquí con el... Que perra los... Aquí con el, soy Christian Ibarra. Ya nos vamos a trabajar. Ya nos tomamos unas fotos bien perras aquí. Para que vean las fotos y le den like, por favor, vamos.